Vamos ahora en el shiur, zayin, or en la lección 7. Vamos a ver la letra reish. La letra reish. Y se escribe siempre con una curva. Si no hay una curva, no es la reish, sino es el dale que tiene como un techito. Y este es una curva, como la R en Roberto. O R como el davino. Tenemos la reish. ¿Y cómo habíamos llamado este vocal? Shva. Es un corto R de E. O R de. R da. R da. R da. Vamos a comenzar con la pronunciación de la reish con los vocales abajo. Este es la reish y el vocal es patak. R deish y patak es r da. R deish y kamats es r da. So r da. R da. R da. R da. R da. R de. R de. Muy bien. Número 2. R da. R da. R re. Rí. R da. R re. Rí. Muy bien. En el número 3 vamos a decirlo. Rav. R av. R avi. Noten la diferencia. R av. R avi. ¿Dónde se pone el énfasis o el hincapié en el sonido? En donde está el dague. R av. R avi. R av. R avi. Muy bien. Número 4. R avi. R avi. R avi. Número 5 Muy bien, el número 6 Vamos a repetirlo Muy bien Ahora es una forma de una pregunta Mi Rabi Avi Rabi La pregunta es ¿Quién es Mi Rabino? Avi es mi Rabino Número 8 Ima Imi Aba Rabi ¿Qué tú crees que dice esto? Vamos a ver Ima Imi Marde Mi Marde Aba Rabi Mi Parde es el Rabino Es el Rabino Muy bien Número 9 Ima Ima Mi Rabi Marde Marde ¿Quién es mi Rabino? Número 10 Aba 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 Rabi Notan la diferencia entre Aba y Ab Cuando no está el Dagesh Llega a ser la forma formal Ab es Parde En forma formal Y Aba es como mi Papi Es mi Rabino ¿Entienden? Aba Aba Ab Rabi Mi Parde O El Parde es Rabino Mi Rabino Muy bien Hemos aprendido en esta lección número 7 Las palabras de Ima Que es Marde Mi Rabi ¿Quién es mi Rabino? Aba Rabi Mi Parde es Rabino Mi Papá es Rabino Entonces hemos aprendido una nueva palabra aquí Rab Que significa Rabino Rabi Mi Rabino Recuerde que cuando la Yod sigue el consonante, el sonido Es posesivo Muy bien Terminamos con la lección 7 Recuérdense de siempre repasar cada lección Vamos ahora a la próxima Shihur La próxima lección Mi Espres Al Amén Amén